¡Hola! Bienvenida a la campaña 9 del Gana Más, la campaña de amor y amistad. Todos los incentivos que tenemos para ti son perfectos, ya sea para regalarle a tus seres más queridos, o por qué no, para hacerte un regalo especial a ti misma. ¿Estás preparada? Comencemos entonces con el primer nivel. La opción 1 es una billetera para mujer en cuero grabado y lona de la marca Vélez, marca 100% colombiana. Esta linda billetera tiene una hermosa textura inspirada en las formas artesanales de la naturaleza. Además, viene acompañada por un espectacular bono de 20.000 pesos de Vélez. Pero aquí viene lo mejor. Al elegir esta billetera, puedes personalizarla con tu nombre o el de ese ser querido al que quieras regalársela. Personalízala una vez la recibas en alguno de los puntos asignados de Vélez en todo el país. ¿Qué tal este súper regalo? Si escoges la segunda opción, te llevas contigo un set de desayuno de la marca Imusa, respaldada por el famoso chef colombiano Jorge Rauch. Estoy segura que gracias a su base antiadherente y su termoseñal, sorprenderás a esa persona especial con una deliciosa receta para iniciar el día. La opción 3 del nivel 1 se trata de una colección de billutería Jambal Romantic Mariposi bañada en oro de 24 kilates y posee finos cristales y piedras europeas. Puedes elegirla para lucir lindísima cualquier día. Vamos con el nivel 2. La primera opción es una bandolera en cuero grabado y lona de la marca colombiana Vélez. El color me encanta y hace match con la billetera del nivel 1. Ahora, si escoges la opción 2 de este nivel, te llevarás un set de 3 repisas color blanco arena. Le darán un look muy moderno a tu hogar. La tercera opción del nivel 2 es un morral y una cartuchera de la marca Lugano. Este regalo es genial porque es perfecto para él o para ella, no importa quién te salga en el amigo secreto. La opción 4 de este nivel no se queda atrás. Se trata de un bloqueador Total Block y un hidratante para labios que me encanta, BB Lips. Apenas para cuidar y proteger tu piel o darle ese regalo especial a tu mejor amigo. Hasta acá ya tienes contigo dos incentivos increíbles de los niveles 1 y 2. Pero como gana más, siempre te da más, llegamos al tercer nivel y seguimos sumando sorpresas. En la opción 1 encontrarás un elegante reloj marca Casio con pulso de acero para mujer. Estos relojes jamás pasarán de moda y combinan a la perfección con cualquier tinta. Con la opción 2 puedes escoger una mesa auxiliar en color blanco arena. Funciona perfecta como mesita auxiliar. Y la tercera opción es un maletín viajero de la marca colombiana Mario Hernández para nunca perder el estilo. Yo no lo cambio por nada. Y como ya sabes, en el nivel 3 también tienes la opción en efectivo. En esta oportunidad llevas un monto de $100,000 para que celebres como tú quieras la fecha de amor y amistad. Recuerda que con esta opción acumulas tu elección del nivel 1. Al alcanzar el nivel 4 te llevas $200,000 en efectivo más cualquiera de las opciones del nivel 1 que escojas. Ten en cuenta que en cualquier nivel que decidas llevar dinero, este será entregado a través de David Plata. Ya lo sabes, gana más, te da más. Combina tus incentivos como quieras y disfruta de cumplir tus metas. Cualquier inquietud consulta con tu director independiente o en el Entrenos y revisa los términos comerciales de gana más. 1, 2, 2, 1, .